Bien, ¿qué hablamos nosotros? ¿No es cierto? El otro día empezamos este análisis, ¿no es cierto? Que indudablemente el repositor masculino, ¿no es cierto? Empieza con este órgano, la gona, que es el testículo, ¿no es cierto? Y tiene las vías espremáticas. Esto lo señalamos nosotros la semana pasada. Que empieza por el epidismo, que es un conducto pequeño, de 4,7 centímetros. Sí, es chiquitito, es como el dedo meñique, pero tiene de 4 a 6 metros de longitud. Por lo tanto, el epidismo es el órgano, pero el conducto epimario es el tubo, ¿ya? Para cuando conversemos sobre esto. Luego tenemos un conducto, ¿no es cierto? Continúa en la cola del epidismo, conducto más grueso, ¿no es cierto? Muscular, porque es el que el pulso de los gametos cuando se produce este reflejo, ¿no es cierto? Eliminación, la eyaculación. Y es un tubo muscular. Y vamos a ver que tiene 4 capas ahí, perdón, 3 capas, pero gruesa y musculatura lisa. ¿No es cierto? Controlado. Nosotros no lo controlamos. El sistema parasimpático lo controla. Bueno, y continúa entonces, y se agrega a este conducto deferente esas glándulas que son las vesículas seminales. Y que tiene un conducto corto, ¿ya? Ese que está ahí, conducto eyaculador, y se va a desembocar entonces, este conducto eyaculador que es corto, en una, en una, en otra glándula que es la próstata, ¿ya? Y que tiene una cavidad al centro, que es la ureta prostática. ¿Qué pasó? Me dice que tengo algunos minutos eliminados. Y esto continúa con el órgano acumulador, ¿no es cierto? Bueno, ahí está la ureta prostática, ya tiene una zona prostática, membranosa y esponjosa. Aquí van a cambiar los epitelios cuando veamos esto. El de transición, vamos a ver que se transforma en epitelio estratificado celíndico, y como termina aquí el meatro, no sé, como estratificado plano no creatinizado. Y continúa entonces con el cuerpo esponjoso, cuerpo cavernoso, ¿no es cierto? Este es nuestro órgano acumulador, y termina con una inhalación que es el glándulo muy sensitivo, con terminación nerviosa. Eso lo lleva en la próxima clase ya. La determinación de sexo, creo que lo dijimos, ¿no es cierto? Igual, indudablemente, ¿no es cierto? Genéticamente va a determinar el sexo, pero, y está determinado el momento de la fecundación. Pero, quien determina el sexo dice el cromosoma I, pero no siempre es así, ¿ya? Entonces, y estos tricículos se forman en la séptima semana de desarrollo. Pero no es así, sino que está determinado también genéticamente, ¿ya? Por este gen que está aquí, el SINI, ¿ya? Y que se haya situado entonces el determinante sexual del brazo corto del cromosoma I. Entonces, hay genes que están participando. La expresión de este gen, ¿no es cierto? El desarrollo de la inicial desencadena la determinación de sexo. Hay otros que termina el sexo femenino, por ejemplo, el SOS 9, ¿ya? Que vamos a ver a continuación. Entonces, desencadena la determinación sexual de la gona en los testículos. Por lo tanto, es responsable de la determinación del sexo. Y la información genética, ¿no es cierto? Codificada en el cromosoma I, por sí sola no es suficiente para que haya el desarrollo complejo en la gona masculina. No es insuficiente. Sino que este gen está jugando un papel importante, ¿no es cierto? Funciona como interruptor maestro, así como que emprende la luz. ¡Pum! Se desencadena y determina inmediatamente, ¿no es cierto? La cascada de varias activaciones genéticas, ¿no es cierto? De autosoma, ¿no es cierto? Todos estos cromosomas que están ahí. El 9, el SOS 9, el 11, 17, 19. Y en el cromosoma X. Y aquí entonces, el factor de transcripción determinó el factor determinante testicular, ¿ya? Codificado en este gen, SRI3, posee entonces un dominio molecular que se fija en una región específica del DNA, ¿ya? ¿Y qué hace? Y altera su estructura. Pero existen varios otros genes, ¿no es cierto? Que ahí están, ¿no es cierto? Participando en la determinación del sexo. Masculino me refiero, y luego nos iré a la parte femenina. Hay otros genes que expresan más o menos los mismos tiempos, ¿no es cierto? Que este gen. Por ejemplo, el gen Watt1, que es el tumor de Williams, de A1. Necesario para el desarrollo urogenital, ¿no es cierto? Y para la regulación, ¿no es cierto? La transcripción de este gen, S, el CIRL. El SOS 9, ¿no es cierto? Es un gen que, lo vimos, parece que en un seminario. Algo me recuerdo, ¿ya? Este SOS 9, ¿no es cierto? Está en el web, en la casilla 9, en el lugar 9, en el loce, en el loce, en el locus 9, ¿no es cierto? Esto es la región determinante sexual, y encontrado en las crestas genitales. Activa el gen AMH, que es un gen antimurliriano, ¿ya? Es responsable del síntesis factor inhibidor murliriano, ¿ya? Y la mutación del SOS 9, que vincula la inversión del sexo en el varón, ¿no es cierto? Haciendo entonces 46 cromosomas XI. El gen SFI, no sé, SCI, ¿no es cierto? One, gen del factor esteroidógeno 1, ya que regula la expresión de varios genes esteroidógenos. Y el gen DAF1, inversión, ¿no es cierto?, del sexo al doblaje. Tiene una región crítica de hiperplasia superrenal. Este genera problemas, este gen genera hiperplasia en las personas cuando este gen no se expresa hiperplasia. Es muy complicadito para la gente que tiene este problema en la glándula subarrenada. Entonces, en el gen X, ¿no es cierto?, de este, por eso tiene X1, ya del gen 1, ya, que codifica el receptor nuclear DAF1, ¿no es cierto?, el DAF o DAX1. Todo esto está entonces involucrado en la determinación para que el niñito sea de sexo masculino. Hay alteraciones, pero eso no lo corresponde a nosotros, lo verán ni genética, ¿no es cierto? Bien, pa. Nuestro órgano es un órgano más o menos de forma boidea, ¿ya? Que anatómicamente tiene dimensiones, por supuesto, ¿no es cierto? Es un órgano o boidio, ¿no es cierto?, que tiene 4 centímetros aproximadamente de este largo. Voy a prender mi láser, un 3 láser, ahí está, ¿ya? 2 a 3 centímetros de ancho, ¿ya? Todo esto acá, y de espesor cuando uno lo mide así, ¿no es cierto?, con riñón, ¿no es cierto?, 3 centímetros de grueso. Entonces, tiene, está protegido externamente, ¿no es cierto?, por una albuginia que es un tejido conectivo denso. Aquí vamos a ver que tiene dos partes, ¿ya?, pero se está por dentro de la túnica vascular, vaginal. Y de esta albuginia nacen septos, esos que están ahí, septos conectivos, ¿no es cierto?, y que pasa entonces, y que separa al testículo en los bolillos testiculares, esto que estoy mostrando acá, ¿ya? Ese es un bolillo testicular, y que por cada aproximadamente, por cada testículo, existen 250 bolillos testiculares, de estos, de los cuales aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero falta la otra parte, ¿no es cierto?, hay un pedacito, una cuarta parte, no es, de un corte. Dentro de estos dos bolillos testiculares están estos conductos seminíferos, ¿se fijan esos que están ahí, ya?, que nacen de fondo ciego, ¿se fijan? Entonces, de cada bolillo, entonces hay de 1 a 4 túbulos seminíferos, mientras más tiene mayor capacidad, tiene espermatogénica, formación de gameto. Y cada uno de estos tubos seminíferos, estos que están acá, van a desembocar en un tubo corto, pero recto, ese que está ahí que estoy mostrando, y eso se denomina los tubos rectos, ¿ya? Y estos tubos rectos están entre el tubo seminífero, y va a desembocar su secreción, su secreción me refiero a los gametos, que todavía no están capacitados, en esta región de la albuginia, que produce, ¿no es cierto?, un engrosamiento, que es la zona media posterior, y este es el mediastino testicular. Y en el medio testicular existe una red de tubos que está desembocando, entonces, cada tubo recto, ¿no es cierto?, a esta red testicular, ¿ya?, al retetesti, o retesticular. Y esto, esto es la red testicular, van a conducir, entonces, los gametos, ¿no es cierto?, para su maduración, ahora, a conductillos extratesticulares. Todos estos son conductos intratesticulares. Y los conductos que salen del testículo se denominan los conductillos eferentes, ¿ya? Ahí aparece, entonces, el epididimo, pero los conductillos eferentes se encuentran aquí en la cabeza del epididimo, ¿ya? Ahí lo que le decía yo, entonces, tiene 4 o 6 metros de longitud, el conducto, pero como órgano, 4,7 de longitud. Vamos a ver que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Entonces, arriba, en la cabeza están los conductillos eferentes, que son entre 10 a 20 conductillos. Y en otra demostración voy a mostrar que estos conductillos eferentes van a, entonces, llegar a una zona que se llaman los conos vasculares o son conos vasculosos, ¿ya? Entonces, van ahí porque están muy irrigados. Entonces, cada uno de estos va a llegar a esta zona, ¿ya? Los conos vasculosos y estos conos vasculosos que contienen los conductillos eferentes van a hacer su contenido, entonces, al primer segmento del epididimo. Bueno, siguiendo, entonces, nuestro análisis, aquí están los conductillos eferentes, único conducto con cilios, es el único conducto de la vida que tiene movimientos ciliares, de desplazamiento, los gametos, porque no están capacitados todavía, aquí están madurando. Entonces, se inicia con el primer segmento, ¿no es cierto?, que es el epididimo. Y, como ya dijimos, ¿no es cierto?, tiene tres partes, la cabeza, el cuerpo y la cola, ¿ya? Pero la cola continúa, entonces, con este conducto que está grueso, que es muy grueso, ¿no es cierto?, y que se denomina conducto eferente. Y ahí, entonces, ya estamos todos, ya desde el conducto eferente, estamos, entonces, externamente en los conductillos eferentes testiculares. Por fuera del testículo. Pero, ¿cómo está protegido ahora el testículo? Indudablemente, ¿no es cierto?, con un escroto. Ya, con un escroto, que aquí tengo un esquemita, ¿no es cierto?, que tiene externamente un epidermis, ¿no es cierto?, que está aquí de color lila, ¿no es cierto?, esto que está repensado aquí también de color lila, pero muy finito. Todo esto es el escroto, ¿ya?, y lo azul, eso es la albuginia. Entonces, este escroto que está aquí es una bolsa, ¿no es cierto?, y se denomina bolsa escrotal incluso, ahí está escrito, ¿no es cierto? Como es una piel epidermis, tiene todos los anexos que tiene un epidermis. Entonces, tiene folículos pilosos, asociado a la glándula sebácea, ¿no es cierto?, glándulas sudoríperas, pero del tipo de crina. Por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que está aquí debajo, ¿no es cierto?, no es otra cosa que la dermis de esta región. Entonces, aquí estamos descritos, tiene dos capas, ¿no es cierto?, este escroto, ¿no es cierto?, tiene dos capas de mesotelio, aquí hay uno y ahí está el otro, ¿no es cierto?, y al medio se encuentra un líquido viscoso, ¿ya?, secretado por las células mesoteliales, esas que están de color verde. Ese es la zona, entonces, el espacio que tiene ahí. Y aquí entonces existe un líquido viscoso y que permite entonces, ¿no es cierto?, actuar como un lubricante para que el testículo tenga movimiento, ¿no es cierto?, y no se produzca entonces un colapso, ¿no es cierto?, cerrando las vías. Ocurre, ocurre en los niños a veces, pero eso hay que inmediatamente operar porque se produce entonces atrofia testicular. Eso, ¿ya? Veamos entonces, algo voy a decir sobre eso, no importa, ya me voy a acordar. Entonces, ah, no acordé. Pero este espacio que está aquí el líquido también permite, ¿no es cierto?, disminuir la temperatura corporal, ¿no es cierto?, ¿cuánto es nuestra temperatura corporal? 37 grados. Y lo baja en 2 a 3 grados, o sea, 33 grados, entonces 34 grados, para que no sufra alteraciones en los campesos en su proceso de formación. O sea, tiene doble función, ¿ya? El crúnton, entonces, está recubierto, como le dije, con una piel, epiderme, ¿no es cierto?, con presencia de los folículos, pilosos, glándulas o se asocian a los folículos, ¿no es cierto?, esos que están ahí. Ese está malo, siempre la glándula se va, se queda en este vértice, ¿ah?, porque aquí hay el músculo, el músculo rector del pelo, esta glándula es un esquema, ese no, está bien. Y las glándulas sudoripas, que son estas que estaminan libremente, tipo ecrina, ¿ya? La apocrina tenemos en las regiones axilares, y liberan la esferomona, ¿ya? Entonces, esta, entonces, esa es la constitución de esta región, ¿ya? De tal manera que luego continúa, esas vidrias musculares lisas aquí, ¿no es cierto?, que forman un músculo, el larto, ahí está señalado, ¿no es cierto?, eso que está de color, diría de color rojo, por decir algo, un rojo grado, ¿ya? Su contracción, ¿qué hace?, ¿no es cierto?, produce un recogimiento, encogimiento de la piel escrotal, ¿ya? Entonces, pero por debajo de este músculo, d'artón, se encuentra una fascia, eso verde que está ahí, de tejido conectivo denso, irregular, y esta forma la base, entonces, la fascia de coles, ¿ya? Eso que está ahí. Ahora, todo esto que estoy explicando, ¿cierto?, está en esa hoja muy finita que está ahí. Luego tengo un espacio que está aquí, ¿no es cierto?, lleno con un líquido acuoso, ¿ya?, que actúa como un lubricante, y permite el deslizamiento de los testículos y bajar también la temperatura corporal, abdominal. Y, entonces, esto tiene una hoja, ¿no es cierto?, parietal y visceral, recubierto por mesotelio, y sabemos que el mesotelio, ¿no es cierto?, es un mesotelio simple, plano. Entonces, su capa más profunda impacta, entonces, la capa parietal, esta que está aquí, ¿ya? Esa es la... Bueno, esta se denomina la túnica vaginal, ¿no es cierto?, y esta es la parietal, ¿ya? Entonces, densa de la túnica vaginal, ¿ya? La túnica vaginal, la parietal, posee, entonces, un recidiento mesotelial, eso que está ahí de color verde, y forma, entonces, la capa interna del escoto, este. Luego viene el espacio, ¿no es cierto?, la capa interna, entonces, está separada de la capa externa, ¿no es cierto?, por este espacio que está acá, ocupado por el líquido acuoso, que le decía yo, ¿no es cierto?, que mantiene el movimiento cesticular o el cético, y evita la fricción, y son extremadamente muy delicados, varones, y normalmente la incapacidad de fertilizar en matrimonio, la culpa de infertilidad siempre se le ha echado la culpa a las damas, y no es así, en los varones, que cuando niños juegan juegos bruscos, por ejemplo, básquetbol, rodillazo, ¿no es cierto?, voleibol, fútbol, que es extremadamente peligroso, y doloroso, ¿ya?, por eso, golpe, hay que tratarlo, verlo inmediatamente, ¿no es cierto?, para que no tengan posteriormente, ¿no es cierto?, atrofia de estos testículos, y tengan que estar los, y producir un cáncer, un seminoma, y hay que sacarlo inmediatamente. Entonces, por eso tiene esta, este espacio, ¿no es cierto?, que está ocupado por este líquido, ¿no es cierto?, para evitar la fricción, permite mantener los testículos a temperatura adecuada, ¿no es cierto?, que es menor a la temperatura abdominal, que es más o menos, corresponde a 2 o 3 grados menos. Luego tengo esta zona que está ahí, ¿no es cierto?, eso es la otra verde, la túnica en títulos, entonces vaginal visceral, ya estoy metido en la víscera, ¿ya?, también revestida por mesotelio, ¿ya?, que encargaron los dos capas, que usan este líquido acuoso, y que conforme entonces la zona externa, ¿no es cierto?, de la túnica albuginia, eso verde que está ahí, eso celeste que está acá, y eso celeste forma entonces los trabéculas o tabiques, y, ¿no es cierto?, va separando en esta estructura, que se llaman los lubrillos testiculares, por eso esta es la túnica vaginal, ¿ya?, y esta es la túnica albuginia. Nuestro testículo que vamos a empezar, ¿no es cierto?, vamos a empezar analizando este sector, porque indudablemente, ¿no es cierto?, cuando uno hace análisis de esto, y pide para la enseñanza en anatomía patológica donde corresponda, no te entregan todo el testículo con el escroto, obviamente, porque el paciente tiene familiares, entonces, te entregan esto para hacer nuestro análisis, por lo tanto siempre entregan desde el albuginia hacia adentro. Dicho esto, entonces, muchos de ustedes van a ser patólogos, ¿no es cierto?, que le va a gustar cosas de la histología, pero con alteraciones. En el corte sagital de testículo humano, es más o menos así, aquí está el esquema, ahí está la túnica vaginal, y aquí está la túnica albuginia. Lo mismo que está acá, ¿no es cierto?, aquí tengo la túnica vaginal, esa es la túnica albuginia. Y aquí de la túnica albuginia, de esa que está ahí, esa es la túnica vaginal, yo diría que es la que está más afuera, ya, más afuera, se me fue el puntero, esa es la túnica albuginia, fue el indicador, esa es la cavidad, es el tejido conectivo tenso colágeno, ¿ya?, eso que está ahí, y que emite tabique hacia adentro, cierto, septo conectivo. Ahora, en la parte superior está, ¿no es cierto?, la cabeza del epidemio, con los conductillos de frente, ¿no es cierto?, y yo continúo, ¿no es cierto?, para abajo con el cuerpo del epididimo, no el conducto primario, el cuerpo del epididimo, que está acá, el cuerpo del epididimo, ¿no es cierto?, y estos son los conductillos de frente, ¿ya?, de tal manera, ¿cierto?, y esa es la red de esto, que está aquí, en el mediastino testicular, este es un engrosamiento en la parte posterior del colágeno, de la albuginia, y forma el mediastino, esa es la túnica, ahí estamos bien, la túnica vaginal, ¿no es cierto?, es el espacio, luego tengo la túnica albuginia, eso que está ahí, que emite tabiques, y que separa ella, separa entonces testículo en 250 lobulillos testiculares, ¿ya?, de los cuales aquí, no sé si, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y dentro de cada lulillo están entonces los túbulos seminíferos, se fijan que están de uno a cuatro túbulos seminíferos, y que cada túbulo seminífero va a salir afuera por un conducto, cada túbulo, esos cuatro van a decir, cuatro tubos rectos por cada lulillo, si uno, un tubo recto, y estos tubos rectos conducen los cametos entonces a esa red, no es cierto, del mediastino, que es el receteste, y va a salir hacia afuera, ¿no es cierto?, con los conductillos deferentes, ¿ya?, que tienen un epitelio simple, cilíntrico, ciliado, movimiento, y células bajas, absorbente, vamos a verlo luego, aquí es donde se produce la gran absorción, ¿no es cierto?, de todos los líquidos, residuos celulares, que se están produciendo de la histoespermia de diferenciación, de la espermatia a gameto, y continuamos entonces con el cuerpo del epidismo, que tiene tres partes, una cabeza, ¿no es cierto?, un cuerpo y una cola, para terminar en la cola entonces, ¿no es cierto?, el epidio, con el conducto deferente, muy bien, empecemos entonces por la parte, bueno, cada testículo pesa 15 gramos, un poco, empecemos por la túnica albuginia, ¿ya?, la túnica albuginia es la capa fibrosa, el tejido contiene, contiene denso colágeno, ¿cierto?, que tiene encerrado entonces la alagona del testículo, eso que está ahí, eso que está ahí, esa es la túnica albuginia, y que forma entonces una capa de tejido conectivo en su colágeno fibroelástico, y se llama así, ¿no es cierto?, albuginia por su color banquecino, que uno lo vea al fresco, es blanco los testículos, entonces, al exterior se ubica la túnica vaginal que no está ahí, representado, ahí estaría el mesotelio, y ahí estaría el espacio, y la túnica vaginal que está, ¿no es cierto?, que reviste la cápsula externamente, pero esta túnica albuginia tiene dos capas, ¿ya?, una capa externa que se llama capa, o túnica fibrosa, y una túnica interna, o túnica vascular, o vasculosa, ¿y por qué se llama así?, porque ahí están los grandes, no los grandes, sino que ahí están los vasos sanguíneos arteriales, levinosos, como ya representan, ¿no es cierto?, ahí, por ejemplo, vasos sanguíneos, y de esta entonces túnica albuginia, 26 personas de 69, poco, María Jesús, nacen entonces estos septos, otaviques, ¿ya?, otra vez, que van a conformar los rubulillos entonces testiculares, ¿ya?, ese es el septo otavique, otra vez, como quieran llamarlo, y cada una de esas estructuras, no son otra cosa, que los tubulos seminíferos enrollados en sí mismos, ¿ya?, para ocuparnos menos espacio, no es cierto?, en el lobulito cesticular, ¿y por qué se llama túnica vascular?, porque ahí está, pues mire, esa es la capa externa, o fibrosa, y luego tengo, ¿no es cierto?, grandes, no grandes, sino que mucho unguiño, ¿se fijan?, y esa es la capa interna de la túnica vasculosa, de la albuginia, y todo esto es la albuginia, todo esto que está, de tejido conectivo denso, colágeno, ¿no es cierto?, y fibroelástico, con fibra elástica, por supuesto, y que le dan la resistencia y protección, ayuda a la protección, porque aquí también protege, ¿no es cierto?, del escroto, de los golpes, y la temperatura, y más abajo de colparece, que va a testicular, ¿no es cierto?, donde se pueden ver aquí, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, esto está vique o septo, ¿no es cierto?, y aquí hay otro septo, por lo tanto, este es un lobulillo, aquí habría otro lobulillo, otro lobulillo, otro septo, y aquí otro lobulillo, ¿se fijan?, bien, nuestros túbulos seminíferos, son esos, ¿se fijan?, que están girando, ¿no es cierto?, en sí mismos, probablemente este sea el mismo, que está acá, que vuelve para arriba, que se yo, gira, ¿ya?, entonces, estos están ahí, ¿no es cierto?, cada zona aproximadamente, tiene un diámetro entre 150, 250, micra de diámetro, estos túbulos seminíferos, y que se encuentran dentro de los lobulillos articulares, ¿ya?, y separando, ¿no es cierto?, estos túbulos seminíferos, tenemos un tejido intersticial, que está acá, ¿no es cierto?, de intersticio, y por fuera está la gluginia, ¿no?, que va a originar estos septos, o tabique. Los túbulos seminíferos, ahora si lo ampliamos, ¿no es cierto?, con mayor aumento, ¿ya?, es uno de estos que están acá, ya vamos a ver las partes como está constituida, fíjense que aquí tengo el tersticial, ¿y qué tengo aquí?, en primer lugar, ¿no es cierto?, estos túbulos seminíferos, que contienen este epitelio, que se llama, algunos autores le llaman epitelio germinativo, porque estos son los que dan origen a los gametos masculinos, ¿ya?, a los espermios, y, ¿no es cierto?, en un proceso denominado la gametogénesis, y tiene por fuera membrana basal, una membrana gruesa, vitia, ¿no es cierto?, tiene fibras colágenas, células musculares lisas, las mioides fibrolastos, y que dan protección entonces a este suelo seminífero, y por fuera está entonces el tejido conectivo laxo, que es el tejido intersticial, ¿y qué encontramos aquí?, estas células grandes que están aquí rosadas, ¿se fijan?, y esas son las células intersticiales, o células de Leidy, ¿ya?, y que vamos a encontrar dos tipos, una que está en el medio, ¿ya?, ya, de estas, y esas son las, netamente, ¿cierto?, células intersticiales, ¿y qué hacen estas células? Si te exigen testosterona, ¿ya?, la testosterona es una hormona, ¿no es cierto?, masculina, que me da la voz, así, a mí, ¿no es cierto?, más, más grave que las damas, que me salen vellos en la cara, que se da las características sexuales masculinas, ¿ya?, las damas también producen testosterona, ¿ya?, y ¿quién produce la testosterona?, como vamos a ver luego, la teca interna, que la pasa por la membrana anabitia, el folículo, ahí se aromatiza y la transforma en 17 beta estadio, o estrógeno, y la saca para afuera, ¿ya?, y vamos a encontrar aquí otras células, las células de Leidy, estas son las intersticiales, ¿ya?, entonces que liberan testosterona, pero hay otras que, mía chica, me pasé, pero hay otras que están apegadas al túbulo seminífero aquí, ¿ya?, y están a esta, por ejemplo, este grupo que está acá, y esta entonces, estimulan la gametogénesis, dentro del túbulo seminífero, entonces hay dos tipos de localización, esto no se describe en los textos, esto es un congreso que yo asistí, ¿no es cierto?, y un especialista, la sobre esta de Leidy, ¿ya?, entonces, nuestro epitelio seminífero, que es ese que está ahí, ¿no es cierto?, fíjense, todas las células que empiezan por, una célula, ¿no es cierto?, las espermatogonias, yo estaba hablando del tejido intersticial, este que está acá, y estas son las células de Leidy, y esta es la capa fibrosa que tiene que proteger, ¿no es cierto?, al túbulo seminífero, ¿no es cierto?, con su membrana basal, membrana nitra, muy gruesa, y sobre él está el epitelio germinativo, todo esto son los espermatogonias, ¿no es cierto?, que está en un proceso de mitosis, que vamos a ver luego, ¿no es cierto?, luego le pasa, se transforman en, esto se transforma en, se transforma en espermatocitos primarios, y aquí entra en primera división mitótica, esto, y estos productos, estos dan origen a los espermatocitos secundarios, segunda división mitótica, meiótica, y aquí esto da origen a la espermatia, ¿no es cierto?, y todas estas células están, todas estas células están protegidas, por esta célula grande, que está aquí, que tiene una forma cilíndrica, de las células certeras, que mandan colocaciones laterales, y que se unan aquí con las células vecinas, y van formando entonces, compartimentos, basales, abdominales, luminales, etc., para que ningún antígeno, ¿no es cierto?, proveniente de los capilares sanguíneos, pueda alterar, la alteración de la formación de los gametos, y aquí entonces empieza la espermatia, ¿cierto?, y es un proceso de histodiferenciación, para transformarse en espermio, ¿ya?, que tiene 60 micras de longitud, si a decir medida, las espermatogonias tienen 9 micras de diámetro, sube a 12, perdón, 18 micras de diámetro, los espermatocitos primarios, los espermatocitos secundarios, 12 micras, y la espermatica tiene el mismo diámetro del agonio, de los agonios que tienen 9 micras, sin embargo, esta tiene 60 microrongitud, ¿te fijas?, son extremadamente largas, porque tienen un flagelo, que les permite movilizarse, y llegar entonces al trastoginital femenino, entonces, tenemos que hablar un poco de la biosíntesis de las células de Leidy, ¿qué hacen?, produce la testosterona, ahí está un esquema, ¿no es cierto?, de estas células de Leidy, ¿ya?, y esta célula de Leidy tiene receptores para la hormona, una gona de otro fina, liberado por el lóbulo anterior, de la hipófisis, ¿no es cierto?, que es la LH, ¿ya?, la LH entonces externamente, de ahí se pega, entonces, como esta, esta hormona LH, la hormona de la utilizante, ¿no es cierto?, es una gona de atrofina, que se produce en el lóbulo anterior del hipófisis, como la estreñera, se une a este receptor de LH, ¿ya?, de la célula, y activa inmediatamente una enzima, la primer mensajero, ¿ya?, que es esta, la adenilciclasa, aquí le denomina ciclasa de adenino, es la misma, adenilciclasa, la primera, ese siempre en bioquímica, se habla del primer mensajero, es una enzima de membrana, y este estimó entonces el segundo mensajero, para que se forme el AMP cíclico, ¿ya?, y este AMP cíclico entonces, tiene importancia entonces, porque va a activar, ¿no es cierto?, este AMP cíclico, va a activar a la sinaza de proteína, de la célula de LH, mediante este AMP cíclico, induce, ¿no es cierto?, a esta raza de colesterol, ¿ya?, porque indudablemente, todo esto, esto es lípido, porque es una, es una hormona lípida, ¿ya?, tiene su origen a nivel de colesterol, toda esta esterase, está inactiva, para que se formen, entonces, torne inactiva, y segmenten, cortan colesterol, pero cortan, no solo los sermentes, sino que le cortan, ¿no es cierto?, carbono, ¿ya?, empiezan a cortar 3, qué sé yo, 19 de carbono, hasta 17 de carbono, ¿no es cierto?, eso es la segmentación que hace, sufre, y eso ocurre, ¿no es cierto?, a nivel mitocondrial, donde 7, un citocromo, el P450, y que va haciendo, ¿no es cierto?, estos cortes, ¿ya?, para que finalmente se transformen en testosterona, entonces, va se inventando el corte y transformando en colesterol libre, y aquí se mete, ¿no es cierto?, en la mitocondria, y aquí le ataca entonces, el citocromo 450, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, y lo transforma entonces en esta, la pregnenolona, ¿ya?, y pasa al retículo endoplasmico liso, ¿ya?, me estoy adelantando las descripciones, pero ahí está, entonces, en la primera etapa de la vida, la sintesis, es sensible el LDH, porque esta es la última medida de, de, activa la, desmolasa de colesterol, una enzima que convierte, no es cierto?, el colesterol libre, en pregnenolonas, ese es el, el, ¿cómo se podría decir?, el principio inmediato primero, ¿ya?, y aquí se produce entonces, ¿no es cierto?, una dihidroxid testosterona, que es mucho más activa que la testosterona, pero ya se produce la testosterona, ¿ya?, y, ¿dónde ocurre esto?, ¿no es cierto?, en el retículo endoplasmico liso, los productos entonces, en esta vía sintesis, son lanzados al retículo endoplasmico liso, este que está aquí, CER ya, reticolvaca, liso está en la iglesia ya y entonces, ¿qué es lo que hacen? y la mitocondria, ¿no es cierto? hasta que llegue entonces a formarse la testosterona, que es la hormona masculina, y que por último se libera entonces, ¿no es cierto? el externo sanguíneo, ¿no es cierto? de la célula de Leidy pero ¿no es cierto? las concentraciones sanguíneas y testosterona ¿no es cierto? liberadas por la célula de Leidy son bajas, ¿ya? para iniciar y conservar la espermatogénese entonces la parte distal y que es el lóbulo anterior de la hipófisis, libera otra gona otro fina, la FSH la folícula estimulante ¿y qué hace esta FSH? induce las altas de Sertoli, ¿ya? una que está grande, estas cilindri que están afuera, para que sinteticen, ¿no es cierto? y libera una proteína denominada fijadora de andrógeno AVP veámoslo atrás esta célula el FSH estimula a esta célula que libera entonces sintetice AVP entonces ahí estamos este AVP, ¿no es cierto? se une a la testosterona lo que implica entonces que salga testosterona de los tubulos seminíferos y con eso incrementa, ¿no es cierto? y la concentra al tubulo seminífero y mantiene la espermatogénese pues si no se acabaría ¿no es cierto? la espermatogénese por eso ya con la edad no se produce mucho testosterona algunos la gastan antes ya no hablamos más de esas cosas la testosterona entonces es necesaria para el funcionamiento de las normalmente casi la mayoría de las de las vías espemáticas por ejemplo de la vesícula seminal ¿ya? de la próstata de las glándulas vulvo-restrable o glándulas de Cooper ¿ya? como también ¿no es cierto? la aparición y conservación de las características sexuales secundarias en los morones cuando niños ¿no es cierto? empezan con un lanugo está madurando muy chiquillo dice y empieza a afeitarse son características sexuales ¿no es cierto? secundarias la voz la empieza también los que tienen el manito se dan cuenta ¿no es cierto? esa diferencia ¿no es cierto? una voz se pone una voz muy grave ¿ya? se están transformando a ya a hombrecitos le dicen las mamás entonces las células que requieren de testosterona entonces poseen una enzima que se denomina reutasa alfa 5 aquí le he puesto alfa pero este alfa de esa es como una invertida alfa 5 que convierte en la testosterona de una forma mucho más activa que en la dihidroxida testosterona y esta testosterona es 30 veces más efectiva que la testosterona por lo tanto todos estos órganos ¿no es cierto? poseen esta enzima para convertir y ser más eficiente entonces el apoyo y la formación de sus secreciones eso es relación a la síntesis de testosterona ahora el compartimento tubular ahora del tubulo seminífero es ese en un esquema tiene del epitelio germinativo a referir ya ahí está la membrana basal que es la membrana vitreo entonces este epitelio germinativo tiene dos compartimentos ¿no es cierto? un compartimento basal ¿no es cierto? conformado ¿no es cierto? por estas uniones tai-hunchon impermeabilizantes que van dejando ¿no es cierto? en la base a la espermatogonía y ¿quién lo genera? esto es la unión ¿no es cierto? del citoblasma de la célula de la célula de la célula con el citoblasma de la célula de la célula adyacente ¿ya? pero más arriba tengo otro compartimento adluminal ese es el lumen ¿ya? luego del túbulo seminífero que va también entonces de alguna manera va separando ¿no es cierto? en su proceso de gametogénesis es decir la formación de los gametos y aquí abajo tengo ¿no es cierto? la espermatogonía que vamos a hablar luego las clases y las oscuras cuáles son las células marinas y lo que son las que van ¿no es cierto? van a diferenciarse el espermatocito primario que es este esto es lo grande ¿ya? Yuri que este es primario por lo grande 18.000 este es secundario pero bueno el texto lo dice así pero yo diría que esto es primario y este es secundario todos los dos están en primera edición mitótica esta es la segunda edición mitótica dando origen entonces a los espermatocitos mira aquí le llaman secundario pero mira el DNA como lo tiene bueno no importa ya si esto es secundario esto dan origen en la segunda edición mitótica meiótica a la espermatia ¿ya? espermatia temprana y espermatia tardía las tardías son las que empiezan a perder ¿no cierto? empiezan a a modificar su forma el núcleo que hay formando la cabeza ¿no cierto? los va a formarse un cuello donde va a tener una forma de anillo ¿no cierto? de collares aquí mucha mitocondria ya y se va a formar un fragelo y eso son ya espermatia ¿no cierto? que se están transformando en esperma y todas estas están ¿no cierto? de alguna manera ¿no cierto? a la célula que le está protegiendo su formación que es la célula de sértoli más abajo tengo fibrolasto y células mioibes ¿no cierto? como una cápsula ahora bien este tubulo seminífero que está aquí ya lo mismo ¿ya? tengo varios tipos de gonia o espermatogonia fíjate esta espermatogonia que tiene un núcleo asivoidio de gromatina densa ¿ya? y tengo otro núcleo boidio de gromatina laxa pero luego tengo otro gonio de sértoli con núcleos visibles ¿ya? esta este gonio espermatogonia ¿no cierto? y aquí está el compartimiento pasal se fija ahí está la unión ¿ya? a este espermatogonia se llama tipo A oscura por la impulsión de su de su DNA pues aquí están en mitosis a esta se le denomina espermatogonia A clara por su DNA ¿no es cierto? estuvo más desparramado ¿ya? y esta no es cierto pueden volver a ser células oscuras y estas son las que están de reserva o esta seguir la otra línea ¿no es cierto? de espermatogonia B que siguen con mitosis para dar origen entonces ¿no es cierto? a bueno se hace lo de este juego van a origen entonces a esta célula que está aquí arriba y es el complejo unión célula de centro y célula de centro para generar entonces el compartimento basal entonces aquí van a origen el espermatocito primario ¿ya? nuestro que está en un estado de de meyose denominado paquiteno y este va a origen entonces a los segundos tipos de espermatocito secundario que entra en la segunda edición meiótica para dar origen entonces a la espermatia esas son las espermatias tardías y más arriba ¿no es cierto? las espermatias iniciales y algunas ya ¿no es cierto? aquí básicamente fíjense como va su reducción de la misma ¿se fijan? le están haciendo un flagelo no hay ningún espermio son todas espermatias ese podría ser más avanzado bueno no importa y entonces estas son las espermatias avanzadas ¿ya? esa es la membrana basal que se denomina membrana vitia ¿ya? y abajo tengo entonces la cápsula con las células mioides esas grandes y fibrolasto y colágeno ¿no es cierto? son las células peritubulares porque están por fuera son músculo liso son fibras musculares lisas ¿ya? aquí tengo ¿no es cierto? la fase espermatogénica ¿ya? fíjese la espermatogónia tipo A oscura esa que está acá ¿ya? esta célula tiene un núcleo de forma bohidia yo trate de buscar en corte histológico cuesta encontrar que sean bohidias siempre son redondas pero por el DNA que está más oscuro entonces de cromatina S uno dice esto es una gónia tipo A oscura entonces la célula tiene un núcleo entonces de forma de bohidia cromatina intensamente o de su disposición del DNA ¿ya? y se piensa que estas son las células madres y se ha hecho ¿no es cierto? marcando con timidina triteada y es así estas son las que son las células de reserva y estas son las que están quedando siempre ¿ya? son las células madres del epitelio terminativo entonces hoy día se sabe que son estas células madres porque ustedes usan ¿no es cierto? y son todo por radioactivo ¿no es cierto? la timidina triteada el trite es extremadamente fregado ¿ah? pero es tan débil que no atraviesa el papel yo trabajé con trite pero tenía que estar como con cinco guantes no atraviesa este papel ¿y sabe cuánto es la dura la vida media el trite? mil años o sea que dura hasta que se destruya dos mil años eso es más o menos yo trabajaba con isotopo proyectivo el yo yo trabajaba con cisterina a sub 35 y tiene una vida media de 30 días o sea los 30 días empieza a decaer o sea tiene hasta que se destruya 60 días y todos los que trabajaban con instrumentos con el con el ¿cómo se llama? con isotopo proyectivo teníamos que andar con dosímetros y están nos midiendo la reactividad ¿no es cierto? y con contador ¿no es cierto? basando en nuestros delantales que nunca salían de ahí ¿no es cierto? que se lavan con detergente especializado para descontaminar los isotopos o reactivos en serio en el protocolo ¿no es cierto? con los zapatos protegidos con fundos ¿no es cierto? varios varios delantales con mascarillas varias mascarillas con gorro con varios de guantes cuatro o cinco guantes bueno contaminantes porque los isotopo proyectivos ¿no es cierto? son como el coronavirus no se ven extremadamente peligrosos están pasando constantemente ¿no es cierto? no uno sino que otro le pasa contaminado si estabas contaminado con algún isotopo proyectivo bueno sigamos esos son viajes del oficio ¿no es cierto? cuando uno está siendo procurado y tiene que hacerlo o sea de hecho si quiere determinar ¿no es cierto? yo trabajaba en la biosíntesis tenía que determinar ¿no es cierto? usando un aminoácido marcado para saber cuál era para seguirle ¿no es cierto? este pulso que me estaba dando donde estaba formando la proteína donde estaba la proteína posteriormente yo seguía esa proteína en la biosíntesis ¿no es cierto? pasando por ciento por el red que se yo por el gol y hasta que se era eliminada hasta que formaban una estructura fibra reina bueno son cuentos que les cuento que les digo porque el trabajar en bioquimia no es fácil y para que ustedes entiendan esta crisis la crisis del coronavirus en marzo febrero nosotros sabíamos que estaba allá en el continente asiático ¿no es cierto? y yo lo sabía y no me preparé sabiendo esto no me preparé comprando mascarillas ni guantes sino que con lo que tenía en casa no más después estoy pagando muy caro por las mascarillas y guantes porque todos estos virus estas bacterias se transmiten de un continente a otro y hoy día ¿no es cierto? uno está en 12 horas en Europa yo me subo en un avión ¿no es cierto? a las 8 de la noche y a las 8 del día estoy en el continente europeo en Roma ¿ya? viajo toda la noche peligroso atravesando el Atlántico ¿no es cierto? por todos ya llegando al Mediterráneo hasta llegar entonces ¿no es cierto? no se da cuenta va durmiendo pero viene atendido con desayuno en el pero un desayuno en el aire pero algo algo feliz bueno sigamos con nuestras bacterias ah ¿por qué ya decía esto yo? todavía no logran sacar una vacuna yo formé vacuna y me demoraba 6 meses hacer un un anticuerpo con una con una proteína porque uno tiene que extraer la proteína en este caso sacar las proteínas del virus ¿ya? separarlas ¿no es cierto? liofilizarlas hacerlas inactivas ¿ya? después de eso ¿no es cierto? que uno ve el porcentaje de proteína ¿no es cierto? este segmento de virus en este caso ¿ya? luego eso ¿no es cierto? hacer electroforesis ¿ya? para separar esta proteína del virus y todos esos trabajos laboratorios después de eso ¿no es cierto? cortar la banda por supuesto regulado por un paten ¿dónde está la proteína que yo quiero digamos investigar? cortarla ¿no es cierto? liofilizarla su pendiente en qué sé yo en 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 suero ¿no es cierto? BSA y una vez que lo tiene listo le agrega un coayudante lo inyecta animales de laboratorio conejo ¿no es cierto? vacuno lo que sea yo he trabajado en conejo ¿y qué se le forma? un granuloma eso que le ponen aquí en su bracito y que queda la marca una cicatriz y mientras más grande el granuloma ese animal está respondiendo mucho mejor está haciendo anticuerpos contra ese antígeno y esa es la etapa que está en el trintante ¿no es cierto? y algunos dicen que tienen anticuerpos contra el virus ojalá ojalá Dios quiera entonces ha pasado mucho tiempo mucho tiempo y mucho trabajo en laboratorio mucho trabajo en laboratorio ¿y qué son las vacunas? concentraciones anticuerpos contra entonces este antígeno ya sigamos en nuestro tema entonces se ha visto que estas son las células madres por que se han marcado con tineatriz pero esta ¿no es cierto? dan origen a esta célula ¿no es cierto? que es una es una célula denominada ¿no es cierto? la espermatogonia tipo A oscura ¿ya? entonces que también entonces se pueden conservar como células de reserva o transformarse en esta que vamos a o bien ¿no es cierto? un par de estas espermatogonias no se van o van a dar origen a esta espermatogonia esta es la clara la clara van a dar origen entonces a la espermatogonia estas son las clara o palia ¿no es cierto? esas que están ahí por sus citoplasma tienen un núcleo de estoboboide ¿ya? es poco teñido el núcleo entonces estos entonces están predestinados a seguir el proceso de diferenciación ¿no es cierto? que se produce hace espermatosoides formarse en esta ¿ya? en espermatocitos B espermatogonia B entonces sufren decisiones mitóticas sucesivas ¿ya? la cantidad de mitosis que se van a producir ¿ya? y esta espermatogonia aclara entonces son también llamadas células madres de reserva aunque estas son las que están dando origen a esta esta puede volverse a esta etcétera pero son todas de reserva pero esta puede diferenciarse de espermatogonia B entonces la espermatogonia tipo B son células que tienen generalmente un núcleo ¿cierto? esférico ahora con cromatina condensada como la que vemos nosotros en laboratorio ¿no es cierto? en grumos ¿no es cierto? pegado a la cara interna nuclear ¿cierto? en la envoltura nuclear y que tiene un núcleo central ¿ya? como todas estas células sintetizan y que por división mitótica mitosis estamos todos mitos aquí arriba empieza la meiosis de los estos espermatogonios B producen entonces los espermatocitos primarios estos grandes que están acá ¿ya? y esto entre la primera edición mitótica entonces esto por edición mitótica dan origen a los espermatocitos primarios ¿ya? esos son los espermatogonios tipo B y entonces aquí tengo ya en un corte histológico todas estas células aquí está el epitelio germinativo ¿ya? fíjense se fija que es más o menos raro ya estos son núcleos tienen que ser núcleos bohidios esta por su densidad de DNA ¿no es cierto? su DNA está mucho más oscuro se le denomina espermatogonia tipo A oscura células más de entonces que están ahí de reserva y dan origen a estas células espermatogonia a clara fíjense que también tiene núcleos bohidios pero su núcleo es claro estas pueden seguir el camino o transformarse en espermatogonia tipo B si eso llega a ocurrir ¿no es cierto? por división mitótica da origen a estos espermatogonios estos espermatocitos grandes que están ahí ¿ya? que son fácil distinguir porque son las más grandes y esos son ay perdón son los espermatocitos primarios ¿ya? esos son los espermatocitos primarios que se producen en la primera edición meiótica y van a dar origen a estos espermatocitos secundarios más chicos y esto a la espermatica por la segunda edición pero hay una célula otra célula que es esta mira núcleo de tipo bohidio de cromatina laxia y núcleo muy visible prominente esa esas son las células de cértulis y uno en un laboratorio presencial inmediatamente ¿no es cierto? las ve porque esta también es una cértulis porque son cilíndricas y llegan hasta acá arriba pero tiene un núcleo grande de cromatina laxia y núcleo lo visible ¿ya? y por fuera tengo la cápsula ¿no es cierto? las células mioides y los fibrolastos esos núcleos grandes son las células mioides y los pequeños son los fibrolastos y colágeno que está ahí y por fuera tengo entonces las células intersticiales ¿ya? esa por ejemplo esa célula es una célula intersticial si está pegada es peritula ahora la generación de la espermatogonia aquí está la secuencia mitótica extremadamente grande esa es la fase mitótica ¿ya? luego viene la primera fase la meiosis primaria ¿ya? la segunda edición meiótica y después la espermiogénesis o sea la transformación de la espermatia en espermio por lo tanto tiene una fase ¿no es cierto? de espermatogénica ¿no es cierto? donde están todos los procesos de mitosis luego tiene una fase espermatocítica ¿ya? donde ya se van transformando en citos cito 1 cito 2 y una fase de espermatia ¿ya? en el testículo humano se producen aproximadamente 300 millones de espermatozoides por día 300 millones la duración del ciclo y el tiempo necesario para espermatogenes son constantes y específicos para cada especie ya vamos a ver que son distintas ¿no es cierto? pueden durar 70 y tantos días en el humano ¿ya? pero la primera edición ahí están los goños ahí tengo los espermatogonios tipo A oscuro ¿se fijan? estos espermatogonios tipo A oscuro pueden estar entonces formando reciclándose y transformándose en estas células madres ¿ya? y estos van a dar origen ¿no es cierto? por división mitótica a esas células que están ahí que son los tipo tipo A pero claros eso ¿se fijan? pero estos pueden volver aquí estos espermatogonios pueden estarse reciclando por eso ¿no es cierto? estos también pueden estar aquí ¿no es cierto? pertenecer al reciclaje y ser células de reserva pero todo este proceso está en mitosis producto de la mitosis ¿no es cierto? se van a producir estas células que están aquí ¿no es cierto? toda esa división mitótica ¿ya? que son las células entonces tipo B seguimos con la mitosis las células tipo B pero el producto de la de la división mitótica va a originar va a originar estas células ¿ya? que son los espermatocitos primarios no sé por qué me aprecio eso a X sino que la idea era que da origen a esta a esta célula y a esta célula con la adhesión mitótica ¿ya? y ahí aparecen entonces los espermatocitos primarios estos espermatocitos ¿no es cierto? primarios sufren la primera adicción meiosis de la meiosis la meiosis 1 y van a dar origen entonces a esas células que son espermatocitos secundarios eso es lo que quería hacerme que hoy esto no lo puedo yo ¿cómo se llama? fotocopiar no tengo escaneado aquí en la casa así que lo trato de sacar de texto y agregarle yo todas las cosas que no puedo sacarlo y eso me demora y dando origen entonces al espermatocito secundario aquí se produce la segunda edición meiótica ¿no es cierto? y se transforma en espermatia ya ¿no es cierto? los tamaños ya los dije ¿no es cierto? 9 18 12 9 micro de diámetro y esto es espermatia entonces entra en el proceso ¿no es cierto? de espermiogénesis o sea espermiohistogénesis lo mismo formación de gametro entonces cada espermatia inicial ¿no es cierto? va a sufrir un proceso de especialización el núcleo se irá a un extremo ¿no es cierto? las mitocondrias en la zona media el citoblasma ¿no es cierto? empieza a disminuir el gol que aparece se va a formar la parte inicial de la cabeza el acrosoma que contiene encima que llaman el paresón y aparece la formación de un flagelo ¿se fijan? y ese proceso se denomina la espermitogénesis entonces esas son las espermatia avanzadas las iniciales son esas son células redondas con una colita chiquitita y ahí empieza el proceso de diferenciaciones y todos estos cuerpos residuales ¿no es cierto? que van quedando son absorbidos por las vías espermáticas que vamos a ver luego hasta transformarse en nuestros gametos que se producen 300 millones de espermatozoides cada día ese es el progreso de la célula así se forman entonces los gametos masculinos ¿ya? entonces el estudio ha permitido comprobar que la duración ¿no es cierto? del ciclo del veteo es constante ¿ya? y que más o menos tiene ¿no es cierto? más o menos 16 días seres humanos ¿ya? y tiene hasta más o menos 4,6 ciclos por lo tanto cada ciclo ¿no es cierto? tiene 16 de duración y en unos 74 días ¿no es cierto? dura todo el proceso de la espermatogonia o sea hay todos los seminibros que están sacando 300 millones otros que vienen atrás ¿no es cierto? hay varios tipos que vamos a ver a continuación no todos son parejos sino que hay 5 ciclos que están produciéndose espermatocitos espermatocitos espermatosoides dura entonces unos 74 días para que esta espermatogonia inicie ¿no es cierto? que es una seroblástica citoblasto completara su proceso de espermatogénese hartos días pero tenemos nosotros ¿no es cierto? 4 tubulos seminíferos ¿no es cierto? por cada 250 lobulillos testiculares entonces van a ver tubulos seminíferos en distintas etapas en distintos estados luego entonces se necesita de dos hay que más para que el espermatogosoide atravesara el epididimo dos días más entonces van avanzando 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 lentamente hasta que llegue el epididimo y ahí se produce la maduración y la primera capacitación por las secreciones hormonales pero la segunda capacitación ocurre en el tracto genital femenino ahí se vuelven pero extremadamente ágiles y aquí está lo que estaba hablando yo la etapa del ciclo puede ser ¿no es cierto? etapa 1 etapa 2 ¿no es cierto? con distintos tipos de 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 células que están acá etapa 3 ¿no es cierto? esto es un tubulo seminífero que tiene las 5 las 6 etapas etapa pero puede ser que un tubulo esté en etapa 1 el otro como cierto está en la etapa 2 el otro tubulo seminífero en etapa 3 el otro tubulo en etapa 4 el otro tubulo seminífero en etapa 5 y termina en etapa 6 y todo este proceso no está todo esto ya a los 74 72 74 días están eliminando entonces los gametos ya maduros ya los espermatozoides entonces hay varios tipos que ustedes lo van a ver yo no quise entrar en detalle en las características porque esto es puro un proceso de meiosis y ustedes seguramente lo vieron en biología y lo que tienen que ver en embriología necesariamente ¿ya? solamente me corresponde entonces nombrarlo estas son las espermatogonias tipo A oscura ¿no es cierto? los UDNA son de núcleo oído las tipo A claro o oído pero con cromatina más laxa tipo B más redondo con núcleo lo visible ¿cierto? estas son las que dan origen entonces a los espermatozitos primarios entre medio están nuestras células de CERTELIN que no es cierto que son estimuladas por la FSH ¿ya? pero que produce entonces la AVP ¿no es cierto? esta proteína que se une a los andrógenos a potenciar la testosterona y aquí estamos entonces aquí están todos nuestros espermatozitos ¿ya? y espermatozitos primarios pero que están en la etapa de la meiosis inicial por ejemplo el primario ¿cierto? entra en el estado pre-leptoteno ¿no es cierto? luego pasa por características que van ocurriendo aquí ¿no es cierto? se producen varias uniones closing over ¿ya? de la escromatia de intercambio ¿no es cierto? el leptoteno luego sigue la etapa cigoteno el paquiteno ¿no es cierto? el diplo y finalmente entramos ¿no es cierto? en la etapa de adición la metafase y a la fase y esto van a dar origen entonces a los secundarios ¿ya? esta es la primera adición meiótica toda esta etapa pasa ahí ¿ya? con características cada una de estas etapas muy particulares que uno ¿no es cierto? igual que la mitose tiene que aprendérsela si o si tiene que aprendérsela cada una de estas etapas pre-leptoteno leptoteno psicoteno paquiteno tiploteno metafase y en la fase y aquí y esta edición ¿no es cierto? ya se produce entonces el segundo el ciclo secundario ¿ya? y esto entra en la segunda edición meiótica pero esta es corta y se les firma entonces inicia la espermátia estas espermátia son iniciales ¿no es cierto? y luego entra entonces toda esta espermátia ¿no es cierto? iniciales entra en el periodo de espermio de histogénesis una espermátia hasta que se producen estos espermatozoides que tienen 60 micras de diámetro de 9 pasamos a 60 es longitud ok entonces la espermatozogénesis humana ¿no es cierto? no hay otra cosa que la diferenciación que se está produciendo ¿no es cierto? desde ay perdón desde la espermátia ¿no es cierto? aquí están acá iniciales donde tiene organelas como el golgi que son fundamentales ¿no es cierto? la vesícula acrosómica y que a medida que van madurando generándose la espermio histogénesis va modificándose el núcleo se va a un extremo ¿no es cierto? a un extremo los centíbulos van a irse aquí ¿no es cierto? van al cuello aquí se va a formar un capuchón acromosómico y se va aquí un manguito el cuello o el segmento medio entonces van sufriendo una serie de transformaciones ¿no es cierto? empieza a aparecer un flagelo ¿no es cierto? se sintetiza el flagelo y no hay otra cosa ¿no es cierto? el flagelo tiene axonema o sea no hay pares de los periféricos más centrales entonces se han ocurrido una serie de diferenciaciones ¿no es cierto? y aquí ya se empiezan a fijar por ejemplo se forma este manguito ¿no es cierto? el golgi que está acá ¿no es cierto? va a quedar aquí formando entonces esta vesícula de la acrosoma aquí se ha formado una vaina mitocondrial todas las mitocondrias están a esta zona ¿no es cierto? a la zona intermedia aquí se produce una un anillito una constricción y luego se va a producir entonces una vaina fibrosa de colágeno que va a encerrar entonces a una fibra ¿no es cierto? que va a encerrar externa bien nuestro espermatozoide humano más o menos esa es esa es la longitud o sea esa es la forma que tiene tiene 60 micro de longitud cuando está maduro ¿no es cierto? la cabeza es aplanada no es así lateralmente es así así como está acá aplanada ¿ok? ahora hay distintos tipos de espermatozoide estoy hablando de luz en la rata cuando ustedes vean bioquímica ¿no es cierto? es como un gancho el núcleo los espermatozoide de bovinos son más o menos como los humanos ¿ya? pero van diferenciándose cada especie tiene forma distinta de espermatozoide entonces la parte central está el capuchón agrosómico entonces ¿no es cierto? la cabeza es aplanada es pontiaguda y mide 4,5 la cabeza milímetro ¿no es cierto? por 3 milímetros de ancho y 1 milímetro y una mica de espesor finito y luego viene ¿no es cierto? una región ¿no es cierto? la cola esta que está toda esta ¿no es cierto? está ahí en el cuello esto que está acá y ¿no es cierto? la pieza principal y termina en la pieza terminal ¿ya? con distintos constituyentes en la parte interna que vamos a ver luego ah me faltó analizar tengo una región para agrosómica pos y agrosómica que está posterior a la agrosoma esta es la pieza intermedia de mitocondria ¿ya? este entonces esta es la cabeza el cuello y la cola esta es la parte intermedia ¿no es cierto? del cuello esta es la pieza principal del flagelo y esa es la pieza terminal lo mismo acá ¿no es cierto? que tengo así son aplanado puntiagudo ahí tengo ¿no es cierto? el agrosoma este es la cabeza este es el cuello esta es la pieza intermedia ¿ya? o pieza del medio y toda esta larga cola que se ve toda esta larga cola y termina en la pieza final ¿qué tenemos aquí? por ejemplo en estas regiones aquí tenemos ¿no es cierto? al centro al sonema nueve pares de virus duro más dos centrales y están ¿no es cierto? protegidas por esta fibra externa que les decía yo densas externas que son nueve inicialmente y terminan en tres final al final de este proceso aquí ya tengo siete tres seis siete aquí tengo tres nueve seis y nueve ¿no es cierto? y por fuera tengo la vaina fibrosa hay una vaina fibrosa y por fuera de la vaina fibrosa está entonces esta vaina mitocondrial que está en forma de anillo ¿ya? en un corte más distal entonces ¿no es cierto? aparece el flagelo como costilla así como como arrozaria como como ondulaciones ahora se llama costilla de la vaina en un corte tenemos las columnas longitudinales ¿no es cierto? anteriores dorsal y ventral y al centro ya tengo nuevamente el axonema nueve más dos y ya tengo estas seis de nueve ya han ido disminuyendo llegan a tres al final ¿ya? de estas entonces fibras densas extremas voy a contarle algo uno siempre se debe preguntar sobre todo para el académico ¿cómo están constituidas? ¿cuál es su constitución molecular? porque no va a faltar que María Jesús me pregunte ¿y cómo están constituidas profesores esto? muy ya tengo que decirle revisé el Leninck ya hablan siempre de estas fibras densas externas ¿no es cierto? ¿qué más relacionado? dicen que están relacionados con microtúbulos pero vamos a ver que son mucho más grandes entonces ¿qué proteína es? envié revisé unos papers nada mencionan escribí ¿no es cierto? a una universidad de Estados Unidos un especialista en reproducción no me contestó quiere decir que no lo saben entonces esta vaina fibrosa sí eso es colágeno que está protegiendo a estos ¿no es cierto? estas fibras de esas que son ser microtúbulos por lo grandes que son ¿no es cierto? ahora si son fibras puede ser que formen colágeno ¿no es cierto? que sean colágenos que estén en disposición longitudinal agrupaciones de colágeno ¿qué es lo más seguro que ocurra? pero aquí entonces están ustedes ¿no es cierto? hacer estudios histoquímicos inmunocitoquímicos ¿no es cierto? para ver este segmento ¿no es cierto? con antiguentos anticolágenos ¿qué tipo de colágeno? terminar la publicación ¿no es cierto? las fibras extensas extensas de proteínas punto ok pero me gasté un buen tiempo revisando todo esto nadie habla sobre eso ya está entonces si analizamos el espermatozoide humano en la región de la cabeza y cuello ¿no es cierto? aquí tiene algún elemento es en nuestro núcleo ¿no es cierto? esa es su membrana celular o nuclear ¿no es cierto? es la cronina enlaza encima ¿no es cierto? de todo núcleo ¿no es cierto? y contiene entonces la mitad de los cromosomas ¿no es cierto? somáticos para unirlos con los cromosomas más cromosomas sexual ¿no es cierto? con los cromosomas del ovocito y forman entonces 46 cromosomas ¿no es cierto? de la especie humana debo decir lo siguiente porque los el cromosoma sexual masculino no está en la fatica en cambio en las damas está en los neutrófilos por eso es fácil para los que hacen ciencia hacer entonces sacar ¿cómo se llama? y que está extremadamente prohibido sacar entonces personas ¿no es cierto? se me fue el pero sacar entonces personas híbridos ¿no es cierto? partir hacer cruzamientos sacando sin que pase por la por la actividad ¿no es cierto? de unión de gameto con sino que se hace el laboratorio entonces está totalmente en los humanos prohibido porque si no vendría después el negocio de vender órganos ¿no es cierto? si esta cosa el mundo se mueve por dinero habría tráfico y ese es el gran problema cuando se pierde un niñito los padres ¿no es cierto? piensan que el mercado ¿no es cierto? de órganos es grande sobre todo en Europa y y por eso nos hacen clones en humanos está estrictamente prohibido clonar el ser humano ya pues sigamos nuestro tema en el núcleo tenemos tabacolas nucleares ¿no es cierto? luego tengo la vaina post-acrosómica que está por detrás de la acrosoma ¿no es cierto? luego tengo la pieza de conexión lo que está ahí ¿no es cierto? en la pieza de conexión tengo nuestro centíbulo ¿no es cierto? que son nueve tripletas de microtúbulo ¿no es cierto? luego tengo la zona ¿cierto? donde está la vaina de mitocondria y nuevamente están nuestras fibras densas externas que están recorriendo longitudinalmente en la zona del cuello ¿ya? y en la parte central tengo el complejo axonémico que no se ve aquí estas fibras lo que se hacen es proteger el axonema y la de la vaina fibrosa que está internamente esta función es proteger a estas fibras externas densas entonces entonces el paquete acrosómico ya ese que está acá que cubre los dos tercios de la parte anterior del núcleo contiene enzimas muy importante porque estos son los que van a destruir o despolimerizar ¿no es cierto? en la corona radiada y la zona pelucia del ovocito ¿qué enzimas contiene el acrosoma? hialuronidasa para depolimizar entonces el ácido hialurónico ¿ya? neuromidasa ¿ya? nuevamente otro tipo de ácido hialurónico de Gax ¿ya? fufatasa ácida es una enzima proteólica pero estimante fuerte estas son las que tienen los los macrófagos ¿ya? para destruir todas las proteínas y una proteína proteasa similar a la tripsina ¿ya? llamada acrocina la tripsina destruye todos los enlaces de enlaces NH2 enlaces peptídicos ¿no es cierto? por eso los fragmentan ¿no es cierto? en el cástico en peptio en polipeptio en peptio y aminoácido y eso se llama la acrocina entonces todas estas enzimas están ¿no es cierto? con la finalidad de poder entonces que están en nuestro en nuestra en nuestra acrosoma ¿no es cierto? formando ese casquete acrosómico son para entonces al ovocito ¿no es cierto? en la zona primero que nada ¿no es cierto? en la en la corona radiada y luego en la zona pelucía internamente lo que rodea el ovocito aquí me equivoqué es ovocito cuando se produce la ovulación pasa ¿no es cierto? a óvulo entonces la zona pelucía del ovocito siempre ovocito 1 ¿ya? no ovulo bien pero rectifico ese ovocito primario si ovocito 1 ¿ya? entonces la liberación de la enzima acrosómica cuando el panor entra en contacto con el ovocito es el primer paso de la radiación acrosómica muy importante este proceso en nuestro complejo facilita la penetración la penetración espermatozoide al interior ¿no es cierto? para afectar el ovocito e impide la entrada de otro espermatozoide en el darle con lobo al espermatozoide bueno pues si ya entró entonces eso ovule ya siempre entró la región de la pieza intermedia ¿no es cierto? la región del cuello es así ¿se fijan? tiene una externamente una vaina mitocondial todas las mitocondrias se dan en la región de ahí y forma entonces como un anillo ¿ya? y fíjese el cuello es una porción corta que contiene todo cierto centríbulo la parte inicial ¿ya? y el origen de la fibra entonces de esta fibra cruesa que están acá ¿ya? estas son las fibras que se fijan densas externas estas fibras densas externas están protegiendo ¿no es cierto? a esta estructura esto que está aquí que son el axonema aquí están los micrófonos no hay parimos centrales del axonema entonces al centro tengo el axonema la movimienta la parte media protegida por estas vainas estas fibras densas externas y estas fibras densas externas le faltó aquí una vaina fibrosa ya que está prosiguiendo y externamente está entonces el anillo de mitocondrial entonces esto ¿cuánto mide? la pese intermedia es mía aproximadamente 7 mililitros de longitud y tiene entonces las mitocondrias dispuestas en forma helicuida ¿no es cierto? alrededor de estas fibras cruzas ¿no es cierto? y del complejo axonómico o sea está alrededor de estas fibras entonces densas externas y alrededor de este complejo axonómico esta protege el axonema y ¿no es cierto? la vaina que faltó aquí la vaina fibrosa protege esta fibra y esto protege todo lo que está externamente entonces la mitoconda ¿no es cierto? proviene la energía suficiente ¿no es cierto? para el movimiento de la clorada movimiento flagelar ¿no es cierto? son responsables de los movimientos del espermatozoide que ondulatorio ya va moviéndose pero va girando no es así rectilíneo como pienso como usted mueve un pez no es ondulatorio la pieza intermedia determina entonces el anillo del cuello que aquí no se observa es un anillo que está indiciando estructura densa que haría la membrana magmática del cuello y previene el desplazamiento de la cubierta mitocondrial evita que entonces esto pase en la mitocondria hacia la parte de la cabeza también a nivel del anillo terminan dos de nueve estructuras que son estas dos de estas no de nueve ¿ya? que son las fibras densas externas que intervienen en la protección del axonema como les señalaba yo ¿no es cierto? y además intervienen en un movimiento del movimiento flagelar ¿ya? las siete restantes no se van a a continuación van a irse entonces en la pieza intermedia y van a terminar tres al final de estas fibras densas externas y aquí en un corte microscopía electrónica ¿no es cierto? está la pieza intermedia del espermatozoide ¿qué tengo al centro? tengo ¿no es cierto? el axonema con sus nueve paris microtúbulos ¿no es cierto? y más dos centrales lo mismo que nosotros estudiamos anoncillo con su nexina ¿no es cierto? su diner para el movimiento para que dos dobles de pepo protegido por esta entonces fibra densas externas de color verde ¿ya? pero por fuera tengo una vaina ¿ya? una vaina entonces de colágeno vaina fibrosa se describe y por fuera está la vaina mitocondrial o el anillo mitocondrial y aquí podemos ver ¿no es cierto? dos mitocondrias que están girando una o la otra y probablemente sea una sola que está girando en forma licuidal y por fuera tengo el citoplama ¿no es cierto? del resto de la espermática y la membrana plasmática la pieza principal ahora que es esa que está ahí la pieza principal ¿no es cierto? mide aproximadamente 40 milímetros de los 60 ¿ya? de longitud y contiene ¿no es cierto? una vaina fibrosa ¿no es cierto? por por fuera por fuera ¿no es cierto? de las fibras gruesas esta que está y del complejo de la axonema esta pieza ¿no es cierto? termina en una pieza terminal ¿no es cierto? que corresponde por lo menos en los últimos 5 milímetros del flagelo del espejo y solo tiene complejo axonómico al final ¿ya? pero esta pieza esta que están acá ¿no es cierto? empiezan a disminuir de 9 a 7 hasta llegar casi hasta 3 no sé parte del terminal ya no tiene solamente tiene entonces contiene axonema nada más que esto ¿ya? la pieza terminal mide 5 micras es cortito ¿ya? y está constituida por axonema esto nomás no tiene esta vaina fibrosa ¿no es cierto? la axonema se centra por la membrana plasmática ya del flagelo entonces el axonema se desorganiza ¿no es cierto? a este nivel en aproximación de 0.5 milímetros ahí se produce la de esos 5 ¿no es cierto? terminal al 0.5 micro se empieza a desorganizar ¿no es cierto? por lo que da lugar a 9 dopletes ¿ya? donde hay 20 microtúbos individuales distribuidos en forma al azar no forma entonces la axonema la anexina no los mantiene unidos se desorganiza bien las células de Sertule ¿no es cierto? ahora en relación a las células espermatogénicas contiguas van generando compartimentos ¿se fijan? esta es nuestra célula de Sertule aquí tengo varias células de Sertule aquí están los gonios ¿no es cierto? los tenúcleos de las células de Sertule aquí están los espermatocitos primarios secundarios etcétera bueno estas células de Sertule generan compartimentos basales ¿no es cierto? ¿no es cierto? de citoblamas células Sertule con uniones de Sertulam de Sertule adyacentes y más arriba generando compartimentos abdominal ¿no es cierto? y todo este proceso de uniones es para proteger a todos los caminos que están en formación por eso le otorgo una barrera de hemato testicular ese es uno de los constituyentes de tal manera que tengo el espermatogonio ¿no es cierto? con el primer compartimento basal segundo compartimento abdominal ¿no es cierto? el espermatocito primario ¿no es cierto? estas especializaciones que se dan produciendo en las uniones ¿ya? aquí el célula Sertule con Sertule y aquí abajo el célula Sertule con Sertule y con Sertule este es una espermatia inicial ¿no es cierto? esta es una espermatia más avanzada que contiene filamentos de actina microtubulo y retículo endoplasmico rugoso ¿y por qué? porque sintetiza proteínas ¿qué proteína? la vimos la BPP la proteína que une andrógeno ¿ya? su retículo es la membrana basal que es la membrana vitria ¿ya? entonces estas células no tienen capacidad mitótica en primer lugar son células sustentaculares que sostienen ¿ya? son células epiteliales cilíndricas altas que no se dividen y están apoyadas en la membrana basal que está acá y que sostienen el epitelio entonces seminífero o germinativo que es grueso es un epitelio estratificado hay varias capas son las células de sostén para los espermatozoides para todos estos que están acá ¿ya? durante el desarrollo y se viene entonces a su superficie después de la meiosis fíjense como están unidos ¿no es cierto? mediante esta unión de especialización célula de CERTI a espermatia así se mantiene protegida por estas células los organelos de las células de CERTI contienen un red extenso un red ¿ya? red y un red bien desarrollado y pilas de láminas anulares ¿ya? que aquí no aparecen que son estructuras ¿no es cierto? filamentosas y que posteriormente van a formar el anillo pueden ser muchas mitocondrias esa que es de color verde esferoidal o sea redonda y alargada ¿ya? un aparato de Golgi extremadamente desarrollado como tiene que ser porque tiene que transportar posterior y cantidades ¿no es cierto? variables de lisosoma que serían ¿no es cierto? no veo ningún lisosoma no hay ninguna vesícula de lisosoma pero fíjese voy a encontrar aquí en las regiones ahí está el red no lo he encontrado yo de lisosoma y voy a encontrar inclusiones lipídicas también ¿no es cierto? vesícula y gránulos de glucógeno esa es la continuación histológica de las células de Soler o células sustentacular el citoesqueleto ahora de estas células son uno de los más elaborados ¿qué contienen? microtúbulos esos que están ahí esa no es la separación de las células ese es un microtúbulo tremendamente grande la separación de las células está acá y ahí está el ozono está ahí juncha entonces contiene microtúbulos que son muy abundantes todas estas rayas grandes que están ahí son microtúbulos ¿ya? y están ¿no es cierto? predominantemente orientados ¿no es cierto? paralelos al eje ¿no es cierto? longitudinal de la célula hacia arriba ¿ya? a diferencia de lo que ocurre de otras células ¿no es cierto? en 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 otras células los microtúbulos están ¿no es cierto? nucleados en la periferia ¿no es cierto? de la célula ¿no es cierto? pero estos están a lo largo entonces ¿ya? y no están conectados a un centro organizador de microtúbulos como ocurre en cualquier otra célula sino que están ¿no es cierto? a lo largo acá ¿ya? todo entonces en un extremo negativo ¿ya? aquí para acá ¿ya? hacia entonces el vértice ¿ya? y extremo positivo hacia la base de la célula además es de su función de transporte de vesícula hacia afuera ¿no es cierto? microtúbulos y las proteínas motoras asociadas a los microtúbulos tieneína son responsables de reposicionar a las cromáticas alargadas e incrustadas en el citoplasma a las células de Cértoli eso es lo que va haciendo las va acomodando en el fondo posee filamentos intermedios son componentes principales del citosqueleto de las células de Cértoli y consisten principalmente en bimentina aquí tengo filamentos finos nomás de actina de bimentina que es una proteína tipo 3 del filamento intermedio donde van a formar una vaina perinuclear y aquí los filamentos intermedios que rodean y separan los núcleos de otras organelas citolasmáticas los filamentos intermedios se van a exponer entonces a una vaina perinuclear hasta las uniones similares a del demozoma entre las células de Cértoli en estas regiones y también van a estar participando entonces la unión de los e-sona esas son entonces las células de Cértoli y la relación de Citoesqueleto seguimos nuestra célula tracción entonces también tiene contiene filamentos de actina esos que están aquí arriba esos que están ahí en Citoplasma de 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 esta espermática ya contiene células y que no están acá bueno no se ven aquí en la Cértoli entonces están contactados entonces debajo de la membrana plasmática ya se que las uniones intercelulares claro porque acordemos nosotros que los filamentos de actina participan ¿no es cierto? las uniones en las zónulas adriens en cambio en los demozomas los filamentos intermedios los filamentos de actina entonces refuerzan y estabilizan las especializaciones intercelulares de la membrana plasmática de las células de Cértoli claro formando entonces las zónulas de adhesión porque aquí tienen que estar fuertemente unidas por demozoma ¿no es cierto? los lados laterales en la parte basa de mi demozoma y por los lados laterales ¿no es cierto? mediante los zónulas adherentes porque si no se desplaza y aquí puede entrar cualquier antígeno y ahí ocurren los gametos las mutaciones en el en el citoplasma basal ahora de estas células de Cértoli hay cuerpos de inclusiones ¿ya? estos que están aquí esos claritos que están aquí ¿qué son? cristaloides también llamados de Bacher lo que consideran entonces acumulación de proteínas de receptoras de lipoproteína las clases 1 ¿ya? que son proteínas receptoras de lipoproteína esto indica que estos cuerpos ¿no es cierto? de inclusión ¿no es cierto? participan en el transporte de lípidos y en su y su utilización por las células de Cértoli para darle energía nosotros ¿no es cierto? reservamos lípido para meterlo a la beta de oxidación y obtener ATP las células de Cértoli fagocitan y degradan los cuerpos residuales ¿no es cierto? formando en la última en la parte final de la espermatogén y se llenan ahí cuerpos de esos cuerpos residuales estas células de Cértoli también fagocitan ¿no es cierto? cualquiera espermatogónica espermatogónica que no sea no sea diferenciado por completo ¿ya? la elimina o sea produce fagocitosis la función endocrina y exocrina ahora de la célula de Cértoli esta célula de Cértoli secreta y facilita el paso de los espermatogéns en la modusión a lo largo del testículo entonces hacia los conductos van secretando líquidos funciona en suerte secretora ¿ya? ¿qué secreta? entonces secretan las proteínas fijadoras de andrólogía la AVP que tiene un peso molecular de 90.000 kilo 90.000 90 kilos de alto o 90.000 de alto concentra testosterona en el compartimiento tubular ¿ya? porque la concentración es muy baja en cambio ¿no es cierto? cuando se une a esta AVP ¿no es cierto? se aumenta la concentración de testosterona y permite seguir ¿no es cierto? el proceso de gametocene entonces donde la alta concentración ¿no es cierto? de testosterona son esenciales para la modusión normal del espermatozoide ¿ya? en el desarrollo entonces la AVP potencia a la testosterona estas células de Cértoli secretan sustancia endocrina como la inhibida es una hormona una glicoproteína de 32 kilos de alto que participa en el circuito negativo de la retroalimentación que inhibe la liberación de FSH desde el lóbulo entonces anterior del hipófisis vamos a ver un esquema en la siguiente diapositiva sintetismo de plasminógeno que convierte el plasminógeno en plasmina una enzima protolíquida activa entonces ya tenemos ciertas secciones hormonales endocrina y exocrina sintetizan transferrina una proteína transportadora de hielo de hierro y seruloplasmina que es una proteína transportadora del cobre la transferrina no es cierta de proteína de hierro es cuando se destruyen lo rojo la hemoglobina secretan glicoproteínas que actúan como factores de crecimiento factores paracrinos como el factor inhibidor musleriano ya para que no se diferencie no es cierto esta célula al tracto como gona femenina ya y el factor de células madres entonces varios factores el factor neurotrófico ya derivado de la línea celular de neurolia entonces tiene mucha mucha actividad esta célula y la célula posee ciertos receptores para FSH esta hermana folículo y desosterona ya en consecuencia su función secretora es regulada no es cierto tanto por la FSH como por la desosterona el control hormonal está en había un esquema mucho mejor que ese no lo pude sacar no me lo permitió y sacarlo por parte era un reo yo tenía este dispositivo así que la usé le agregué cosas que ni se nota por ejemplo aquí tengo la par distalis no es cierto del de la hipófisi aquí tengo el hipotálamo que forma entonces la estimuladora de la elevación de la FSH y LH que va a actuar a nivel de la par distalis el lóbulo anterior ya este el lóbulo posterior este lóbulo anterior ¿no es cierto? ¿qué es lo que va a liberar? va a liberar ¿no es cierto? ¿dónde está la LH? aquí está la LH ya libera entonces la estagonalotrofina ¿no es cierto? las células las células conatróficas liberan LH y prolactina la prolactina y la LH estimulan la síntesis de hormonas sexuales masculinas por las células de la IDS que están acá ¿ok? esta ¿no es cierto? esta hormona ¿no es cierto? la testosterona ¿no es cierto? que libera estas células entonces van a producir testosterona ¿ok? ya lo vimos anteriormente y esta hormona ¿ya? esta la testosterona que es mucho más eficiente que la testosterona 30 veces más eficiente que la testosterona y que participa en la entonces el órgano ¿no es cierto? como el órgano genital y accesorio características entonces sexuales secundarias efectos metabólicos y efectos psicológicos ¿ya? pero también ¿no es cierto? esta 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 célula de la IDS ¿no es cierto? va a ser tibas y va a ser estradiol ¿ya? estradiol que va a impactar entonces las células de la IDS ¿ya? y todo esto viaja por torrentes sanguíneos ¿no es cierto? para estimular al órgano pero también la FSH perdón el lóbulo anterior libera otra con autrofina ¿no es cierto? que es la FSH que va a estimular entonces las células de Sértoli estas que están de color amarillo ¿ya? para que es interproteína fijar a la andrógena o sea la BP y esta se va a unir a la testosterona y va a potenciar entonces la testosterona ¿ok? pero si el exceso de FSH es muy grande ¿no es cierto? tiene una retroalimentación negativa ¿no es cierto? y que impacta entonces a las células de Sértoli entonces y esta retroalimentación negativa ¿no es cierto? es liberada por esta hormona la inibina que es liberada por la la hormona entonces la gona autrofina y va a impactar a nivel de la par a la lóbulo anterior par distali pero también tiene un factor ¿no es cierto? retroalimentación negativa hacia el hipotalo núcleo hipotalámico ¿ya? pero también tiene entonces aparte de eso no es una retroalimentación negativa ¿no es cierto? de la testosterona ¿no es cierto? que va a inhibir liberado por cuando hay muy exceso esto por las células de Sértoli esta célula un factor inhibidor entonces que va a actuar entonces a nivel de la lóbulo anterior par distali pero también a los núcleos hipotalámicos y ese es el mecanismo control que tiene para liberar entonces la LH y la FSH la LH ¿no es cierto? está estimulando la producción de testosterona la célula de Sértoli por la LH y la FSH estimulando la célula de Sértoli para producir la EBP ¿no es cierto? la proteína que se une a andrógeno y eso entonces es la testosterona entonces es un mecanismo de retroalimentación positivo y pero también cuando hay muy exceso de FSH se inhibe entonces la inhibida ¿ya? es decir que los muchachos no liberan tanto ¿no es cierto? el compartimento ahora tubular ¿no es cierto? que es ese que está ahí fíjense que tiene un compartimento tubular ¿ya? ese compartimento tubular está constituido por las células espermáticas y las células de Sértoli ¿ya? el pectelio espermático y el epigerminativo que comprende los gonios ¿no es cierto? el cito primario cito secundario los espermáticos las células de Sértoli mire que se diferencian tiro a Cero a Cero a Cero y ese que están ahí ese es otro a Cero a Cero ¿se fijan? un núcleo grande un núcleo laxo un núcleo visible y estos están los DNA las cromosomas están ahí como un anillo revuelto cuando están en la primera edición meiótica entonces tiene un compartimento tubular tiene tres compartimentos el primer compartimento ¿no es cierto? comprendido por epitelio que permite la de Sértoli se denomina compartimento tubular el segundo compartimento corresponde al instrumento peritubular ¿no es cierto? y este compartimento peritubular está conformado por la matriz de Sértoli la morfa ahí tenemos glicosaminoglicano fibras colágenas tipo 1 y tipo 2 ¿no es cierto? células de dos tipos las células mioides que son células musculares esas que están ahí de núcleo grande y fibrolastos que son mucho más chiquititos ¿no es cierto? están acá es el compartimento pero luego tengo este compartimento sinterticial el tercer compartimento sinterticial y este está constituido por tejido conectivo laxo células de Leire esa que están mostrando acá ¿no es cierto? fibrolasto ese que está ahí por ejemplo macrófago ¿ya? wow, wow, wow no encuentro ningún macrófago ese macrófago ¿ya? eosinófilo ahí sí que me fue linfocito entonces tiene células del tejido conectivo vasos sanguíneos ¿ya? vasos sanguíneos capilares sanguíneos no tengo ninguno claro acá ¿ok? y vasos linfáticos puede ser que esos sean vasos linfáticos esos que está ahí ya que no tiene nitrosinso anterior contiene terminación nerviosa fibra nerviosa ¿no es cierto? colágen colágena posiblemente esta que está ahí con más grosor ¿no es cierto? esta que está ahí ¿ya? y la matriz de trescelular lo que está mencionando los glicosaminoglicanos protoglicanos y glicoproteínas porque tienen que unirse el colágeno a estas células tiene que tener fibroanectina y como dijimos anteriormente hay unas células intersticiales que producen la testosterona y la peritubular que produce entonces estimula la gametoxines de estas células de la EID ¿ya? o células intersticiales que le llaman para uno pero si hablamos intersticiales comprende las que están al medio de la intersticia mejor llamarse la de la EID y ahí diferenciamos ¿cierto? la peritubular de las intersticiales esos son los compartimentos del tubulo seminífero ¿ya? ahora bien este tubulo seminífero está muy clarito este bonito está y muy claro y muy claro porque fíjense ahí están las células de la EID peritubulares intersticiales esas son las células de la EID peritubulares ¿se fijan? que estimulan las gametogenes en cambio esas que están ahí son las células de la EID intersticiales productoras de la testosterona muy clarito y luego tengo el compartimento peritubular eso que está ahí y el tubular el peritubular que podemos encontrar aquí no sé si mencioné algunas cosas esos núcleos grandes células más pequeñas de cromatina un poquito más condensada fibrolar ¿qué me encontramos? colágeno tipo 1 tipo 2 ¿ya? y ese entonces ese oscuro sería el espermatogonio tipo A oscura ¿ya? luego tengo esa clara que es el gonio A el espermatogonio A clara pero una que está más arriba fíjense que ya tengo la membrana nuclear bien definida ¿no es cierto? aunque está mejor esta que está acá arriba pero me falta espacio para escribirla son las tipo B y luego tengo entonces los espermatocitos primarios ¿ya? los espermatocitos más pequeños secundarios y la espermática que están ahí en grupo ¿ya? esas espermáticas tardías así está constituido entonces nuestro tubo semilífero ¿ya? y por eso las células de Sertoli son estas células cilíndricas que están apegadas a la membrana y llegan hasta arriba ¿ya? si no las distingo bien estas dos que están ahí yo las distingo por el núcleo tiene un núcleo grande o oído el núcleo lo visible ¿ya? esta 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 y esta esas cuatro son espermatias ¿ya? en una y esta también una dos tres cuatro ¿ya? es también espermatia aparte es solamente el núcleo es también espermatia en aquí también espermatia perdón células Sertoli células Sertoli en un laboratorio presencial era fácil distinguirlo lo íbamos distinguir nosotros por el núcleo ¿ya? siempre el núcleo y lo mantiene laxio y grande laxo y núcleo visible a veces encontramos ¿no es cierto? una Sertoli en toda su extensión de forma cilíndrica nuestro tubulo seminífero ¿no es cierto? haciendo otro corte ya para ir visualizándome esas son las células de Leire ¿ya? las peritubulares la más rojita que está acá y las intersticiales ¿ya? esos son un goño A oscuro ese es un goño A claro ese es un goño B ¿se fijan? tiene grumos esto no aquí está clarito no se ve en grumo aquí está muy oscuro era muy compactado cambia este si está en el grumo el B y presenta un glóbulo I ese grande es el espermatocito primario ¿ya? todos los grandes son espermatocitos primarios ese es todos esos son citos primarios todos esos grandes son citos primarios citos primarios citos primarios citos primarios pero ese es más chiquitito ¿ya? ese es el espermatocito secundario más chiquitito ¿se fijan? núcleo grande se nota un poquito más chico ese es un citos secundario y arriba tengo las espermatias son redonditas es tardía y luego tengo espermatias más avanzadas ya que están ¿no es cierto? su núcleo ya no es redondo sino que ha alargado y puntiagudo mire como y tengo también entonces espermatozoide muy poco ese aquí tengo dos más aquí tengo otro dos más ¿se fijan? porque están en el periodo de espermio histogénese o sea de espermio diferenciación y ahí tengo el núcleo grande de unas células de Sle lo mostré aquí porque no hay donde escribirlo más arriba pero esa es una célula de Sértoli esa es otra célula de Sértoli esa es otra célula de Sértoli esa es otra célula de Sértoli otra célula de Sértoli todas estas son células de Sértoli ¿se fijan? que son las células sustantaculares que están formando entonces el compartimiento basal y adluminar porque adluminar porque está ¿no es cierto? próxima al lumen del túbulo seminífero y ¿qué más tengo? entonces las células mioides que están formando esta cápsula peritubular ya células grandes son fibros musculares ¿no es cierto? y los fibrolastos que no encontré este túbulo seminífero ya estoy terminando los túbulos seminíferos ¿no es cierto? es un resumen que tiene muchas cosas que yo le estando a limpiar porque no le voy a dejar tal como está este es un espermatogonio ¿se fijan? estos son los núcleos esta es la célula de Sértoli miren son distintos grandes como tiene la X es un núcleo visible ¿cierto? este espermatogonio yo es tipo B por el DNA compactado en grumo ahora esta que está acá yo diría que es A o B también yo sí porque tiene núcleo luísil este yo diría que es B es A oscuro ¿ya? bueno estas células grandes que están aquí ¿no es cierto? son los espermatocitos primarios ¿ok? y el espermatocito secundario sería esa célula que está aquí ah perdón dormecito primario 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 este que está acá este que está acá y Mar es el que sufre la segunda edición mediótica da origen a la espermatia esa que está acá abajo tengo la embarazal bimera de la vitria y inmediatamente acepto el colágeno y células mioides son células con capacidad de contacto que ayuda entonces cuando se produce el reflejo de la eliminación de lo que meto se contrae los suminóferos para que todas células que estén en vía de formación salgan porque se van a reservar y van a madurar cuáles van a que están en la ampolla del diferente pero van a quedar unos remanentes ¿ya? y eso se van a ir entonces a ir madurando del diferente y se van a conservar en la ampolla entonces es necesario eliminarlo entonces y necesita las células medio y preliminar del túbulo seminario y el medio tengo las células intersticiales de la ida ¿se fijan? con su matriz esta sería la célula intersticial y la peritubular probablemente sea esta que está acá media difusa la foto y como dije anteriormente ¿no es cierto? los túbulos seminario se insertan entonces en conductos esos eran todos conductos intratesticulares ahora nos vamos extratesticulares no perdón todavía estamos intratesticulares estamos dentro y cada túbulo seminario se conecta con un tubo recto que es corto ¿ya? que son estos que están acá estos son los túbulos seminario estos túbulos entonces recto ¿no es cierto? cada 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 túbulo seminario desemboca en túbulo recto ¿ya? que es un conducto estrecho y corto rectilíneo ¿ya? y tiene algo muy característico está constituido por un epitelio simple cilíndrico y ese epitelio simple es son las células de Sertel entonces es la única parte de un epitelio sertoliano puro no hay ningún gameto ahí ¿ya? pura esto todas las células que están aquí vamos a ver la siguiente pero está un poquito más difusa son células de Sertel todas todas no hay ningún gónio acá ni cito primario pura Sertel entonces los tubulos rectos son conductos cortos y estrellos comunicados con el rete de este siguiente segmento y van a transportar los espermios en dirección al epididio lo estamos sacándose afuera ya y aquí tengo nuevamente los tubos rectos que son estos que están acá se fija aquí tengo el epitelio del túbulo seminífero y luego se estrecha y en forma recta y línea continúan y estos son todos tubos rectos constituidos por células de Sertel puse esta diapositiva porque vean la diferencia del epitelio germinativo con el epitelio que se estrecha recto que son tubos rectos pero que están constituidos por células de Sertel es un tubo de Recto aquí tengo uno u otro ya y que como ya lo señaló al final de cada tubo seminífero que tiene un entero germinativo estratificado por supuesto hay una entonces transición brusca cambiadamente hacia los tubos rectos que es un entero simple cilíndrico el segmento terminal corto de los tubos seminíferos está entonces tapizado por estas células Sertel que es un empleador simple cilíndrico ¿cierto? cerca de su terminación de los tubos rectos estrella y ¿no es cierto? el epitelio cambia entonces simple cúmico transformándose ahora en la región del mediastino donde van a penetrar y formar ahí el reto de este ¿no es cierto? este tubo seminífero esos son los tubos rectos entonces estos tubos rectos cambian nuevamente su epitelio a un epitelio simple cúmico y se meten al mediastino testicular y van a formar ahí entonces ese laberinto de tubos que se forma el reto test que es ese que está acá ahora este epitelio ¿no es cierto? que van a desembocar o formar la red testicular o reto test en una serie de conductos complejos que es anastomosa dentro del tejido conectivo ¿no es cierto? denso colágeno porque el mediastino de la proyección de la albuigina muy descolonizado ¿no es cierto? en la región del mediastino testicular y estos los de este están revestidos en el epitelio simple cúbico fosilíndrico ¿ya? puede variar su célula posee entonces un solo cilio apical relativamente pocas mioclisidades apicales cortas este cilio único cilio un solo cilio ayuda entonces a desplazar a los espermios ya formados hace entonces el epididio en este caso hace la conductiva feroz y ahora las vías espermáticas que son extratesticulares ¿no es cierto? comprende empezando por el epididimo ¿no? este es nuestro testículo su escroto ¿no es cierto? su túnica vaginal etcétera y ahí está el primer segmento entonces que es el epididimo ¿ya? estas son las vías espermáticas continúa entonces con un conducto diferente ¿ya? su vesícula seminal con un conducto corto que es el conducto eyaculador que penetra en la próstata ese que está ahí con su reta prostática y que continúa entonces con el órgano acumulador ¿ya? pero antes de entrar al órgano acumulador tiene una glándula sulbur o glándula de Cuper entonces nuestro análisis va a ser ahora ¿no es cierto? las vías espermáticas ¿no es cierto? y luego para terminar entonces en un órgano acumulador para terminar entonces el sistema reproductor masculino los cuerpos cabenosos y ahí están los dos cuerpos esponjosos ok que están volviendo a la ureta peniera y esa es la porción dilatada grande que es muy sensible ¿ya? entonces la vía espermática está constituida por conductos y glándulas conducto es como el epididimo o conductillo diferente también el epididimo ¿no es cierto? ¿qué más? el diferente la vesículuminal una glándula el conducto eyaculador un conducto la próstata una glándula la uretra prostática una un conducto la glándula vulva una glándula y la uretra peniana un conducto entonces están conformados por una serie de conductos y glándulas exocrinas y yo creo que llegamos hasta acá no más porque son la una ¿cuánto habemos? 20 ¿y cuánto empezamos? no me acuerdo María Jesús ¿está presente? sí profe María Jesús lo dejamos hasta acá porque ya son la una como tres minutos yo tengo yo creo que sí porque ya se fueron algunos para ese almorzar sí sí María Jesús tenemos que ponernos de acuerdo para revisión